de lo que estoy hablando. En fin, gracias vecinos. Nosotros continuamos con más pedidos ciudadanos. Featones del sector de la Argelia Alta están solicitándoles a las autoridades que se intervenga una fuga de agua y un problema en una alcantarilla. Esta misma está ocasionando la formación de una poza al final de esta calle. Les mostramos. Ya lleva casi un mes que esta fuga proveniente de una alcantarilla preocupa a los vecinos del sector de la Argelia, pues su incesante desperdicio de líquido ha hecho que se forme una poza. Acasiona malestar, malestar. Yo soy nuevo aquí, pero eso da una mala imagen aquí a este barrio. Los estudiantes, peatones y vecinos del sitio sienten temor de pasar por esta esquina, pues los carros no reparan en el charco y levantan el agua cada vez que pasan por ahí. Mire cómo está eso tan feísimo ahí y pasamos, los carros pasan todavía chisqueándonos y con los niños, oye, eso es un caos ahí. Moradores del sitio temen que la poza de agua incluso haga que la reparación que se hizo en este espacio. Se dañen nuevamente. Es muy feo porque cuando pasamos nos brinca toda la cara y cuando pasan los buses, es muy feo cuando se pone el agua y todos nos mojan nosotros. Ellos solicitan atención por parte de las autoridades.